Hola, doctor. ¿Cómo está? Yo mal, como siempre. Acuérdese que solo tenemos una hora, señorita. Mi amiga me escuchaba ocho horas al día. Uy, ya comenzó. No puedes poner musiquita, doctor. Así aprovechamos la hora. Ponga floricienta o zamba para olvidar y me inspiro. Se lo voy a resumir. Cuando salgo de acá, doctor, le juro que salgo re motivada. Pero al día siguiente ya la cague de vuelta, ¿entendés? Usted cambia de auto gracias a mí, ¿no, doctor? Ahí padezco una falta de amor crónica, como dice usted. Unas ganas que me hagan una escenita de celo, te juro. Usted no me puede hacer unita, doctor. Mi amiga me abandonó. Me dejó sola. Se borró duranito de la villa, doctor. Es que ya no puede ser mi amiga. Se hizo fitness, ¿entendés? Mis amigas no son fitness. Antes ella me pedía mi ropa. Y ahora le anda grande mi ropa, ¿entendés? Antes para salir me preguntaba si tenía puchos. Y ahora antes de salir se hace ensalada, boludo. Yo, en cambio, doctor, todo al revés. Volví al tabaco. Pero solo me da gana de fumar cuando me siento loca nomás. ¿No tiene fuego, jefe? Tranquilo, no me lo voy a quedar, doctor. Tucumana honesta, me dicen. Devuelvo todo. Antes nos juntábamos para ir a previas turbinas. Y ahora la acompaño a comprar suplementos, doctor. Haga algo. ¿Para qué pingo le pago? Ella era mi complemento, ¿entendés? Antes yo le conseguía chongos. Y ahora ella me consigue laburo. Quiere ser concejal ahora, ¿entendés? Ni un consejo bueno me daba a mí. Ay, doctor, esta cama está más cómoda que la de mi casa. ¡P Gracias por ver el video.